Ahí yo siento que si ya saben quién eres y qué haces y que lo que haces funciona, pues cuál es el problema, ¿no? O sea, yo también he tenido, bueno, yo personalmente, pero siento que en general todos tenemos cierto problema en falta de reconocimiento por los restauranteros o por los clientes o por el público en general, de que no aprecian el trabajo o el alcance o el todo, o sea, como que lo ven como poco, como esto que dices tú, que te dijeron que, ay, no manches con el celular y seguramente que las personas que te han contratado les ha ido muy bien, o sea, con el material que tú subes, el material que les das, el alcance que les das y no lo ven, no lo ven y se dejan llevar por otras cosas, la verdad. Yo eso mucho me dolió, digo ya, o sea, no de que me dolió acá, pero sí me lo de que y que agüite este, cuando fui al evento del Metate, güey, y conocí a varios o sea, yo era el más chafa de todo el viaje, güey, mi página es la más chafa, güey güey es de que el blog del gordo, güey este, mal del puerco de Guadalajara, este, sí, varios así, pues, el buen diente de Guadalajara también, o sea, todos más grandes que yo y los vatos hablaban de que, oye, y tal vato oye, te habló ese vato, Simón, oye, y ya acuérdate que tenemos esta sesión, acuérdate que tenemos esta colaboración, y todos hablando de con lana intermedio, güey, o sea, gente ya lo paga, güey, de que, oh, tenemos este cinco este grupo que tiene cinco restaurantes y a los cinco vamos y ya tenemos contrato y de que, o sea, aquí creo que nadie nunca ha tenido un contrato de nada de eso, güey a lo mejor, digo cuando, por ejemplo, yo cuando lo conocí, unos tenían como cincuenta y tres el otro treinta y tantos y el otro cuarenta y tantos pero no estamos muy lejos a lo mejor no vamos a hacer un contrato de la magnitud que ellos hacen, pero pues a lo mejor ya que era lo que, o sea, que es lo que yo siempre les he dicho a ustedes de que trato de impulsar de que, ey o sea, yo también, yo también tratar de impulsar machines de madre para que la cultura sea de que, oye, pues inviértele ya deja de pagar pinche pauta es que, por favor, dejen dejen de pagar pauta sí, sí, sí o sea, es que eso es lo que yo estoy, justo eso decía, de que el problema es como la imagen o la idea que se tiene y yo pienso que si tú y yo con los números que tenemos ahorita, o inclusive con menos números estuviéramos en aquellas ciudades tendríamos muchos más contratos como tú dices, a lo mejor proporcionales a los números de menos dinero pero más contratos y más seriedad o sea, como más no quiero decir reconocimiento sino como como algo justo como, ah, ok pues tú estás haciendo un trabajo vas a venir te voy a contratar vamos a hacer un contrato y estás cobrando tanto y se arma y lo que pasa es que también no nos consideran como un trabajo, güey o sea, nos consideran simplemente como que oye, tienes que venir porque yo te estoy diciendo que vengas o sea, acabo de bloquear a una persona que tiene un footpark, güey y de que ahí pasó una madre y luego de repente me habló de otro y hay que apagar el micrófono para que me digas cuál y